...porque el año 1670 fue cuando este pueblo, antes Pedanía de San Clemente, inició su independencia para finalmente conseguirlo en 1673. Hemos querido que no sea un mercado medieval más, que podamos ver en cualquier parte de España. Hemos querido grabar nuestra seña de identidad y que seamos únicos, ya que lo que nos caracteriza no lo podemos encontrar en cualquier sitio. Teatinos, tierra de viñedos, tierra de vinos, magníficos vinos, vinos que no encontramos en otras partes de España, pilar de nuestra economía, de la cual viven la mayoría de familiares. Y en el fondo es lo importante de todo esto, es nuestro vino. Vamos a darlo a conocer y vamos nosotros también a creernos que tenemos un vino con una excelente calidad y prueba de ello son todos los premios que se está llevando. Nos hemos ido a una época monacal y nos hemos vestido de monje, para hacer honor a nuestros antepasados, a esos frailes que un buen día pasaron por aquí. Fueran monjes teatinos o no, el hecho es que nuestro gentilicio se lo debemos a ellos y también nos sentimos orgullosos de ser teatineros. Y prueba de ello y como seña de identidad, también en nuestra etiqueta del vino, lleve imprensa el monje. Y ahora ya tenemos el escenario. Vamos a trasladarnos a esa época, a 1670. Y vamos a disfrutar de todo lo que se ha preparado. Por lo que os deseo, un feliz fin de semana. No me puedo despedir sin agradecer de todo corazón la colaboración de las asociaciones, así como de las personas que han colaborado y organizado las actividades y talleres que se van a realizar en este mercado medieval. Agradecer a la cooperativa su buena disposición para la realización de este evento. Muchas gracias. Y gracias también al enólogo Bernardo, que ha estado de acuerdo en todo lo que le hemos dicho. Gracias a la empresa Animatium, que este año es la que está ocupada del desarrollo de Teatino 1670. Y que es la que nos ha ayudado a preparar este evento. Y ahora le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos a este evento a nuestro delegado de Alcintura y Medio Ambiente, Rodrigo Molina. Muchas gracias. Amigos y amigas, teatineros y teatineras. Es un honor para mí estar esta tarde aquí, donde establecieron su sede de los frayles teatinos en un convento que después regentó el San Clementino Fernando Alonso, representando al gobierno esta tarde del presidente José María Barrera. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación de vuestra alcaldesa Maite Paños y, sobre todo, reconocer su trabajo, su esfuerzo y sus logros que está consiguiendo para su pueblo y sus vecinos. Desde luego, cuando uno viene a Teatinos, casa de Fernando Alonso, sabe que viene a la tierra de gente trabajadora y acogedora y, sobre todo, a uno de los municipios que mejor vino tiene de toda la región y, por tanto, de toda España y de todo el mundo. Sin lugar a dudas, tengo que felicitaros porque el trabajo de muchos años y de muchas personas empieza a dar resultados y está poniendo al vino de los teatinos en una calidad inmejorable. Hoy estoy aquí porque me ha invitado la alcaldesa a inaugurar estas jornadas regionales que son continuación de los mercados medievales que el Ayuntamiento de Casas de Fernando Alonso ha puesto en marcha en fechas recientes. Hay que reconocer el esfuerzo del equipo de gobierno con mente a su cabeza y todo el pueblo de Teatinos que estáis realizando para que sea un referente en toda la provincia. En definitiva, historia, cultura, teatinos y vino van inesorablemente unidos. Unas jornadas donde prima la participación de todo el pueblo, de todas sus gentes y donde tiene un gran peso la participación de la sociedad cooperativa del vino y de diferentes asociaciones del pueblo. Yo quiero agradecer ese esfuerzo colectivo esta tarde ya que es la base del desarrollo del mismo. Las infraestructuras son importantes pero sin duda alguna la dinamización social de los pueblos lo es más si cabe. Y hablando de infraestructuras tengo que felicitar a la alcaldesa y a los teatineros por el aspecto de esta preciosa plaza donde nos encontramos y que viví directamente porque he sido delegado de ordenación del territorio se hizo con un convenio de mujeres urbanas que ha quedado, una plaza que ha quedado en definitiva fenomenal y que hoy se pone de manifiesto que es un punto emblemático de este pueblo. Además veo también la remodelación a mis espaldas del ayuntamiento un edificio que ha quedado precioso y que va a permitir una mayor participación de vosotros en la vida del pueblo. Igualmente, a través de diferentes planes que he llevado en mi etapa anterior planes de inversiones se ha conseguido modernizar la red de agua de este pueblo y también parte del alcantarillado y alquitranar unas cuantas calles. Todo ello, según me cuentan redondeado con un magnífico centro de mayores que vais a tener muy pronto y que va a permitir el acceso a otros servicios. Para nosotros, como gobierno regional los servicios sociales, sanitarios y educativos son prioritarios y he de agradecer que lo sea también la prioridad de la alcaldesa de este pueblo. Nada más, simplemente desear que niños, adultos y mayores disfruten de esta jornada medievales que las viváis con armonía y que paséis un feliz verano en compañía de los vuestros a la vez que animo al ayuntamiento y a todos vosotros a que el año próximo sean unas jornadas todavía si caben mucho mejores. Muchísimas gracias y quedan inauguradas estas jornadas medievales 1670. Bueno, pues ahora ya sí queda inaugurado Teatino 1670. ¡Mamá! 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 Un aplauso por favor para la alcaldesa Un fuerte aplauso a vestirnos de monje y a disfrutar de la feria Gracias